El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reiteró que los grupos de autodefensa no entrarán a la capital del estado, ya que fuerzas federales lo resguardan para impedir que prosigan su avance. No están, en estos momentos no están avanzando, no están avanzando, es importante simplemente hacer ese señalamiento, no están avanzando y no van a llegar a la ciudad de Morelia. En el marco de la visita del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, al oriente de Michoacán, el comisionado destacó los beneficios de la visita. Lo importante en este caso es la presencia del Secretario de Energía, que nos ha acompañado, que ha anunciado inversiones muy importantes, por lo que hace a la sustitución de los focos, la inversión ahorita en los temas de energía. El comisionado federal aseguró que se mantiene un diálogo constante con los liderazgos del Comité de Autodefensas de Michoacán, con quienes se ha establecido el compromiso de que no ingresen a Morelia. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.